Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamando Heroes of the Universe que como vemos se encuentra en español Comenzamos ahí con Vicky Era hora buena, estoy tan feliz que estás aquí Necesitamos tu ayuda, bueno, la traducción de aquella manera Epsis salió de nuestro control y capturó el mundo Tú eres el único que puede detenerla Yoji es el primer héroe, es un gran distribuidor de daño Tenemos que recuperar el control de este planeta Combate, nos consume cero de energía Ahí lo va No hagas nada, solo observa Vale, todo automático Enemigo fuera El es poderoso, veamos lo que puede hacer contra un grupo de monstruos Vamos allá, seguimos Tres enemigos Cada vez que un héroe hace un movimiento o se daña, aumenta su barra de energía Una vez que se completa, puede utilizar su magnífica capacidad destructiva Es decir, su habilidad Veamos aquí su barra de energía Tu superhabilidad Tu superhabilidad está lista Dibujar este símbolo para activarlo Esperaba que la usara automáticamente Pero se ve que no Impresionante Vale Más experiencia Héroes Convocar Entre uno y tres estrellas Tres cinco y tres cinco Vemos lo que nos gusta cada uno De momento nos dice uno de estos Invocamos uno Saltamos de dos estrellas Vale Aquí subo un apoyo contra un curandero Necesitas enviarla a la arcana Bueno, contra no Como un curandero, que digamos Mis héroes Vale Activamos Y la ponemos en la formación Ah, por el siguiente combate Normalmente yo creo que es maga de daño No, Healer Me tiene pinta Vamos Ah, pues sí que es Healer Veamos ahí como lo va curando Dibujo el símbolo En cualquier lugar de la pantalla Para activar su superhabilidad Nos cura el hortus Básicamente Ahí va el dragón CT Bien, bueno Fuera Ya solo queda este de aquí Parece que es el que solo cura En ningún momento ataca No sé que será mejor Si cura o atacar De momento Los mandamos para adelante Que es lo que dice el tutorial Ya son enemigos de nivel 3 Uh, sí que se hacen daño estos No sé si aguantará Mira, ahí está fuera Y la otra en camino Porque eso lo cura Vamos a dejar que acaben con ella Ya de una vez Sigue aguantando Ahí está Estaba triste Definitivamente necesitamos un tanque Héroes Convocar También Otro más de estos Ahí tenemos al tanquecito De dos estrellas Duarte es un gran tanque Él puede proteger a tu equipo Mis héroes Activamos Ahí lo ponemos Y al combate Algo aguanta Pero tampoco te piensas tú Que aguanta mucho A este paso Se lo van a comer A ver que habilidad tiene Escudo Pues sí que aguanta Al amigo Se le fue la habilidad Con lo cual ahora La cosa va a cambiar Este por acá Este por acá Vamos Bien Uno fuera Ya solo quedan dos Para poner aquí Velocidad por dos De momento No podemos Lo que sí que Es lentísimo Pegando Ya solo se nos queda Este Listos A por otra No nos dejan tal Yo quiero velocidad Por dos Para acabar de una vez Esto se hace eterno Vamos Pues que se hace lentísimo Bien Uno fuera Otro casi Bien Aquí ya le queda poco Ahí estamos Por favor Conoce la Estira Ella le enseñará Diferentes técnicas Y secretos Estira Tú puedes alimentar Tus héroes Con héroes Que no necesitas Vale De momento no tenemos Vale A mí nos han dado Uno para que probemos Vamos a evolucionar Seleccionamos El héroe que queremos Yo quería este Y ahí lo subimos De nivel Un nivelcillo más Igualmente yo quiero Que hagan más daño Para acabar de una vez No me dejas No Quiero que hagan más daño Para acabar una batalla Aquí nos tiramos dos días Venga Vale Habilidad de lista Eso es Completado Y a por el boss Tiene una primera barrita Que es cuando parece Que va a pegar Segunda barrita De su habilidad Y su barrita de vida Escudo por acá Habilidad Casi no le baja Mira esto va a ser eterno Dios Que cosa más lenta Aquí por dos No Falta un por diez Ha habido Falta un por diez Que juego más lento Venga Habilidad por aquí Espero que no tenga vida por dos Que cuando esto llegue a cero Ya muera Que no empiece a bajar La otra barrita también Menos mal Menos mal Increíble He salvado este planeta Ahora ya vemos Como si ya nos cuesta energía Combate por diez Misiones Historia Reclamamos Logro Reclamamos Héroes Puedes empoderar A evolucionar a tus seres Vale Convocar También quedan tres Invocar a uno Invocar a diez Es igual Solo tenemos tres manuscritos Otra vez el mismo Gemas No sé ni cuántas tenemos Invocar Gemas cien Invocar sesenta Tres estrellas El mejor que tenemos de momento Vale Nos quedan cuarenta gemas Con lo cual ya no nos da Quintas por aquí Tienda nada Héroes Juegos Ajustes Arena Versión uno Ya estáis poniendo la nueva versión Quieres descargarla de la tienda Para obtener nuevas características Ahora mismo Ya la descargaremos Deberíamos hacerlo Eso sí Héroes Mis héroes Activamos Amigo Podemos poner a varios En el En el campamento Otro más de estos Para aquí atrás Venga Bueno Con Cinco Bueno Seis cinco Deberían de limpiar Ya un poquito más rápido A ver Lo que pasa es que solamente Tienen nivel uno Ah bueno Podría haber usado También es cierto Por dos Por tres Ah vale Así sí ¿Ves? Así ya me gustas más Lanzamiento automático De habilidades Esto ya es otra cosa Solamente va lento Durante el tutorial Bien 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 Así ya me gustas más Bien Nuevo nivel Z Manuscrito Por si queremos Invocar a alguien Yo ahora tiraría Para adelante Tal que ya va Más o menos guay A ver hasta donde llegan Vemos también aquí abajo El tiempo que tardan En completarlo Eso es otra más lista ¿Qué me das? Otro manuscrito Héroes Convocar Venga Invócamelos Oh uno de tres Otro más Para poner la formación Mis héroes Activamos Y te voy a cambiar No sé cuál Supongo que es el de dos estrellas Vamos a ver Héroes Teóricamente Se tiene más vida Y pega más Rudolf Habilidades Runas En ese momento Tenemos una sola runa Y quería evolucionar Bueno Empezamos por este Hasta nivel 6 Venga Venga Si le pegamos un poco más Por 157 179 1900 de vida Ok A ver qué hace Rudolf Bueno No tenía mucha vida También Me fue una muy buena idea Tenerlo aquí delante Solo son dos Pero bueno De nivel 16 También La general El cura guay No tenemos problema Llegaron los refuerzos Vale Esta es de dos estapas Ya me parecía a mí Demasiado fácil Igualmente Se completa rápido Y fácil Eso es Más experiencia Nueva etapa Completada Victoria Seguramente otro pergamino Lo tal es juntar 10 Juntamos 10 pergaminos Y lo invocamos Y no andamos Por el antepa atrás Y bueno Como más o menos Ya llegamos de que va el juego Yo lo debo acá Nos vemos Chavales